Contar con mayor seguridad en una zona privilegiada, a la orilla del río Guayas. Será definitivamente un plus para quienes visiten y habiten, también transiten a futuro Puerto Santa Ana. Gracias al proyecto Parqueos Ciudad del Río, puesto en marcha en la urbe porteña por Pronovis, promotora inmobiliaria del consorcio Novis. El proyecto de Parqueos Ciudad del Río responde además al cumplimiento del compromiso establecido con el municipio de Guayaquil cuando se presentó el plan de la zona, que visualizó el potencial crecimiento del sector y previo la solución también para la comodidad de sus habitantes. Son más de 350 parqueaderos individuales distribuidos en seis niveles, en un edificio moderno equipado con dos ascensores para agilitar el desplazamiento de los usuarios. Este se beneficiará con ocho locales comerciales en la planta baja, un valor agregado que cumplirá con el ambiente funcional que se busca ofrecer en Puerto Santa Ana.